Famoso Festival de Pizza, es una de las actividades más esperadas de las que hace Rotary y bueno, ahí por los meses de septiembre siempre, y esta vez en la decimoquinta edición. O sea que eso pone de manifiesto el resultado y el éxito del evento. Este año es un super evento porque además de la degustación o el tenor libre de pizzas va a estar la presencia del Canario Martínez en un show que tiene, bueno, todo para brillar. Además, el plus del evento también lo va a dar un desfile de moda, de una moda campestre de una boutique recientemente instalada acá en la ciudad y bueno, y va a ser el brillo de una noche que pretendemos sea un buen momento, una buena excusa para salir en familia. El sábado 15 en el Club Unión, a partir de las 20.30, por supuesto organizado por Rotary y por Mader como siempre con la actividad y la participación activa de los chiquilines de Interac y de Rotarac también. ¿En el caso de la entrada, se reserva o es en el momento? Las entradas, las pocas entradas que todavía están a la venta, bueno, están en los lugares de referencia, en Mi Comercio o en el Diana Fernández o también en la papelería Juana de América y quedan muy pocos. El ticket cuesta 380 pesos y tenés tenedor libre de pizzas, además del vino y el agua mineral, todo incluido. También va a haber una cantina completa con refrescos, con cervezas, en fin, atendida por los chiquilines de Rotarac. Y bueno, la verdad que realmente, si alguien está en duda todavía por su participación, que se ponga en campaña porque quedan muy pocos y son limitados esta vez.